Bueno, la verdad es que cuando me vine de mi país vine directamente a Jaez y para mí sería un honor representar el lugar donde me acogió saliendo de mi país. Bueno, la verdad es que estoy graduada de Ingeniería Geofísica como en tres años, pero no sé, la parte de la moda, el modelaje y tal es algo que me apasiona, entonces. Bueno, mis aspiraciones son como clasificar a la Miss que representa a España a nivel nacional y bueno, también disfrutar de este momento de oportunidad, ¿no? Bueno, también estoy, voy a hacer un proyecto, mi proyecto social habla de la labor de lacunos aquí en Jaén y bueno, yo me imagino que la interacción entre las chicas, nuestros valores, además de la belleza, pues son cosas que se van a medir también. Bueno, estuve hablando y me habían comentado que hacen mucha labor, trabajan con personas capacitadas, personas que tienen situaciones vulnerables en cuanto al hogar, en cuanto a economía, no sé, muchos proyectos en los que trabajan y en los que también van a trabajar. Me he estado preparando en cuanto a la forma de modelar, de actuar, las cosas que tenemos que hacer, bueno, y psicológicamente también porque sería una gran oportunidad para mí como para darme a conocer también el mundo de la moda. Y bueno, también representarán la cultura, la hidrosintesa de Jaén porque de cierta forma tenemos un video de presentación y hablaría también de lo que es Jaén, su vida turística, cómo se proyecta. Pues, amazing, impresionante. Yo creo que no, que más bien va aquí, todo está aquí. La belleza es simplemente un momento de la vida, pero lo que vale es lo que está en el corazón. Bueno, la verdad es que sí. Cuando llegué a Jaén me dijeron, hay una frase que es típica de Jaén, entras a Jaén llorando y sales de Jaén llorar. Yo creo que Jaén es súper familiar, además de sus bellas puertas, pero es una ciudad que te acoge muchísimo, que te sientes en familia, es muy pequeña y la verdad es que de esta forma lo extraño.